Bueno, ahí está, sacamos esto, vamos a seguir, ahí está, me sale mejor, me sale mejor, pero bueno, esto lo vamos a poner por acá, esta es la especial para Giuseppe, oh, oh, y acá tiene la faina, y acá está Gabriela, Gabriela, y este momento está auspiciado por Cerveza Quilmes, el sabor delincuente.